Maldita sea la noche, en la que la conocí Ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir Maldito sea sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó Maldito sea el embrujo, que no tengo la razón Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar, se la detenga, se ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada No sé qué hice esa noche, y si no me traicionó Solo buscaba el olvido, y fui a caer en su trampa de amor Ahora maldito esa noche, deseo el destino, que a ella me quiso llevar Ya no me quedan más lágrimas, solo me queda gritar Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar, que la detenga, se ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar, que la detenga, se ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada